¡Suscríbete al canal! Y como a mi me gustan mucho los lobos, los perros y eso, he decidido ser main de Warwick, un campeón que se identificaba antes, porque ahora en el reward según es una quimera, antes según era un hombre lobo, pero ahora ya pues es una quimera, según su lore. Y como verán, no es que sea malo con Warwick, les mostraré una que otra mecánica a ver si puedo, para que ustedes vayan viendo y checando. Ahorita, lo mejor que puedes hacer con Warwick es que en el reward, porque en el reward se va a dar 5% de reducción de experimentos. Y de eso le beneficia mucho a Warwick para que cuando está la kill se cure, porque la kill se cura un porcentaje de vida que le infliges al objetivo. Warwick es uno de los jugadores más usados para los lobatos, ya que es muy fácil usarlo en lo alto o en el lobato. Y tampoco es que esté mal, si ven con la W ya puedo hasta leer a toda la gente que esté por debajo de la mitad de la vida y ir a lankear. A mi no me gusta hacer mucho esto, pero bueno, yo espero que esté nivel 3 para ir a lankear. ¿Vale? No, yo creo que alguien está mal, pero a la lucha, pues aquí tengo que verla. No, no... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Lo malo es que la bot se veía. No, no. No. No, no, no. Lo que pasa es el concepto de Warwick que va a ser este, la Tiamat para que podamos Para que quede los apagaciones más fáciles, como este, es que me estoy tardando mucho porque Warwick no tiene un golpe que haga Arya Aún así Warwick que está más fuerte que la mayoría de los jugadores, no está tocando contra bonecos, que está fuerte, pero Warwick le gana En uno contra uno, Warwick casi no tiene contra quien pelear, que le iguale claro Como ven, el me quito mucha vida aquí, pero ahorita yo nada más vengo acá con el smite, y pues, y si pisi recupero la vida Por eso también me gusta Warwick, me gustan los campeones que pueden recuperar la vida muy rápidamente Hacer trades, como también Nasus, pero Nasus no está muy bien, y yo soy main jungla Y llevar un Nasus a la jungla es trolear, sinceramente, a menos que seas más bueno con él Tal vez pueda ir, pero, tengo para el combo de Q, E, pero, tal vez está por aquí el jungla Me lo puede liar, me lo puede liar Me lo puede liar Me lo puede liar Tengo en mi mana y tengo menos de la venta de la vida Y tengo menos de la venta de la venta de la mano Warwick, esto, clave, pero Warwick sin mana no es Muy recomendado gankear Como les dije, lo primero que vamos a hacer es la Tiamat, para limpiar los campamentos más rápidos Y las botas, para que puedas ir más rápido a los gankeos También debí de haber comprado aquí un ping para, si puedo, hacerme el blue y hacerme el dragón rápido Porque Warwick lo bueno que tiene es que, como tiene tanta velocidad de ataque Después de que se le baja la mitad de la vida a su objetivo Puede rusearse los dragones fácilmente Como hace, recuerdo He dicho, que no me lo haya contado, Rook lo voy a hacer Porque la voz no está, muy bien Pero lo vamos a atacar, por si le voy a hacer Ah, no, no, por que vienen todos Están ahí todos, y nos iban a matar si seguíamos con el dragón De hecho, creo que están ahí No, no están Pero vamos a tirar esto, a ver si le voy a matar Ahm, les digo, a nivel 6 es lo más recomendable para hacerse El dragón Porque, pues, ya tiene su Y casi nadie se puede ganar Digo, en un 2 contra 1, claro Porque, en un 1 contra 1 Si le hiciera a nivel bajo, te pueden ganar Ahorita nos vamos a hacer el azul Como había pensado Y nos vamos a hacer el dragón Porque el eco de seguro está haciéndose el poder Aunque lo haya guardeado Aunque se vació mi Bueno, la mida está muerta Así que, está bien, supongo Entonces, siempre me van a poner a traer un guard El dragón está solo un paso atrás de ti Porque, ya saben que soy un warwick Y, el eco está por aquí Echarlos, para que El dragón salga y pegue Así que, no puedo hacer mucho El dragón Quiero llevar a ese dragón porque No es un de los jugadores Para mí, es mejor que hay ese dragón Pero, ese dragón también está bien Si no, me lo hago Ahorita que regrese de vaquear El dragón También debo de matar a la zona Porque tengo De estas runas Que es pesada definitiva Porque, esto me reduce El tiempo de la ulti Y mata a todos los campeones Lo malo es que todos están Bueno, es que Irelia no es campecheada Pero, ya la matamos Y, el otro es Zorn Pero, no sé si está De los mejores top laners en estos Por eso del ulti Mmm, aquí va a ser una doble para lejos Si no llego a mi No puedo llegar P.. No puedo llegar A ver No puedo llegar Pero, la capability Por llevarse la aquí Parece que se muere Aquí podría ir Por la Bliss Pero O sea que Ya la maté Creo que es mejor Aquí a dragón Prociárselo rápido Hasta dos antes night Lo mejor para los cangrejos es Tener un pear o algo Que me salpere movimientos porque si no Son muy duros Ya como ven aquí tengo cargas De que me han matado a Echo, a Bardo Y a la madre, me faltan más El AD Carry y el Jog Lo otro son de colección de Ojos Que es si mato a alguien Me van a dar más salud Y el mid ese no se va Yo seguro lo voy a matar Pero creo que yo se puede Ah pues no, vamos a matarlo O lo matamos o si sacamos la Pero ya He decidido una de estas dos Aquí se lo dejamos porque pues Porque somos buena gente Pero en otra ocasión se lo hubiera quitado Pero no es muy buena idea hacer eso porque La mayoría de la gente que juega a LoL Es un poquito Digamos especial Y te enojan por cualquier cosa D... DICUARTE DICUARDO DICUARDO Aceramente recorde que te lleves bien con tus compañeros Y los dejes probar Y estas danas y estos tan Y no te naces solamente Dime Oye, no te es el parmo Por favor déjame disparte que yo no te echo Nada Aunque algunas veces se lo toman Pero ya PowerWiz me gusta hacerme Si voy bien, de primera a la primera Es un ítem muy muy caro Pero que te da mucho mucho daño Te da movilidad Y todavía te da Lo malo es que El Nathos Les dije que está muy mal Pero bueno No creo que pueda matar a Nathos Pero yo defenderé la Este lugar es familia Toda la sangre que te ramas También da hostilidad No me dio para tirar la Bueno No la tire Porque yo la tenía Pero no la tire Por tonto Por eso es mejor hacerse Porque así hubiera tirado El Red Smite a la Mi Y me hubiera matado Pero bueno Aquí todavía me falta Ash Ahí lo dice Ash Y Or Pero Or Matarlo Es muy difícil Y Ash Pues bueno No siempre lo están matando ¿Ves? Y la iba a matar con la R Y si no Se iba Así que pues Ahorita Oh no si es inteligente Se está haciendo eso Ahorita que termine De hacer todo esto de acá Mi passing de De bot Voy a ir a mí Y a matar a esa Irelia que me quito mi Bueno no es el mío Pero Quiero recuperar Gracias a mi La Ya está acá No más es que Tengo que ir Y quitarle sin parte ¡Suscríbete al canal! 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 para variar no se me cayó la conexión chale pues a ver si me regresa la conexión lo siento chicos ah pero me mataron chale what the fuck pues nada esto en el nos lo vamos a ganar nada mas tenemos que hacerle focus a la irelia y a la irelia nada mas y si diana mata el salmín estaria muy bien pero pues ahorita se van a hacer el dragón y ya no nos van a dejar mucho zombas o tal vez se hagan los dos si son inteligentes se van a hacer el varón y el dragón pero no creo que sean inteligentes asi que van a estar en varón todos creo que se van a morir no el ornix los otros se van a baquear lo mas seguro los otros se van a baquear lo mas seguro ah pues se tardo mucho en baquear nada mas tiene a el bardo el varón asi que bueno esta bien vamos al dragón voy a echar el bardo aca arriba ya que se me va a acabar asi que es bueno y esta el lanza esta aca funcionando asi que lo dejo mira 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 la ultima carga me mata y me voy porque esta me mata porque no tengo r y ella el cangrijo nos beneficia mucho a los junglas porque pues nos ayuda a tener mas experiencia en la jungla asi que cada que puedan y sean junglas o cada que sean laners y vean que jungla va y ademas lo cura mas por el item de jungla claro ahorita no vamos mal nada mas que estamos haciendo un poquito de malas teamfights peleando uno contra cinco y eso ya tengo la pasiva de todo cargado asi que no no aqui si vamos para alla es un ogre estel asi que mejor lo revisamos ya no no y es que lo malo de los nazos es que siempre estan farmeando nunca estan en las pitas como los nazos siempre estan farmeando nunca van a estar ayudandonos aqui aqui ven cuanto daño me hizo y eso que ya tengo bueno no la tenia asi que pues es normal aqui siento que me falta velocidad de ataque es que voy a hacerme esa es buena con mi barbie pero yo diria que es la mejor que tiene igual sinceramente si si la esta liando es que te metes uno contra cuatro sabes no se ni como no alcanzo mi otro pero bueno no se ni como no yo la vi he chasado pero bueno no se ni como no 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 Siempre lo malo es este en Asus, está bien en Asus pero tienes que saber cuándo farmear y cuándo contarte con tu equipo, sinceramente, si no, no puedes tanto, porque nada más vas a arruinar la hostilación del juego. A ver si aquí le doy porque... Ese está muerto. Lo que tiene que hacer con Warwick es iniciar. Aquí ya todos estábamos iniciando y ya tenemos que seguir. Tiren, tiren. Aquí ya deben tener que tirar todo lo que fueran. No, ese es un mal que te... Aquí, bueno, está bien, pero deberían de tirar la torre. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ah, sí, nos ayuda a que podamos bajar más rápido la vida porcentual de la... de los que tienen mucha vida. Por la velocidad de ataque que nos da. Ahí lo hicimos en el mismo equipo porque, pues, ya tenemos... Ah, no se habían... Ah, es cierto que no se habían hecho ni siquiera... El dragón. O sea, ahí, en esto lo están muriendo los... ...enemigos porque... ...las armas del dragón son muy fuertes, sinceramente. Yo no me puedo hacer aquí contra... ...no sé quién, ¿sabes? Porque no sé ni quién está aquí. Aunque se ven por ahí gente, pero, pues... ...quién sabe. Me quyr väl te quedé,��는, brow. ¡Ah! ¡Oh, manos al matadero! Mmm, sabía que estaba Olorn ahí porque, pues... Se veía lejos. Aun así, Olorn no puede ter nada contra mí. Y. Me cuero demasiado y... Aquí lo que debería de estar haciendo enlazos es farmear esos gordotes para que no se vayan a la torre a estrella Ya que está farmeando, pues que farmee en alguna línea donde estemos presionados Aquí debemos de hacer varones, sinceramente, porque están dos muertos y uno de ellos es muy fuerte, sinceramente, Irelia es muy fuerte Aquí solamente ellos no tienen que fallar en normal, pero tal vez no están malos, pero ya saben A ver si puedo matar al bardo Nada, calcule bien Aún aquí no me baja nada porque estoy muy fuerte Muy muy fuerte Y aquí la esta liando muy felicitas a la mira, literalmente. Siempre quieren reportar a los enemigos, aunque ellos no vayan mucho bien. Oh, ahí son E3 y él son E4, pero bueno. Aquí la diana debería haberme acompañado porque matábamos a los E3, pero bueno. Ah, este es un arranque, soy Oro 1, creo. Aunque no le he estudiado mucho el espíritu de E3, bueno, no me ha dado por el momento, pero... En la anterior se ve el diamante C4, pero vamos a ver si en esta ocasión puedo subir más. Y bueno chicos, aquí se acaba el video. Espero que les haya gustado. Ya saben, comenten, compartan. Hasta la otra.